El motivo de esa convocatoria fue actualizar el calendario académico en relación al segundo semestre de 2018, en atención a los acontecimientos de público conocimiento. Así es que, bueno, esto también es una reunión de consejo académico que trató una propuesta realizada por todos los secretarios académicos de las cinco facultades, con consulta a la Asociación Gremial Docente de nuestra universidad, cuyos representantes se acercaron a dialogar con nosotros. Entonces, en realidad, la propuesta marchó en la misma sintonía en lo que estábamos pensando. De manera que, bueno, hemos establecido algunas, hemos elaborado una propuesta para que pueda ser considerada por el Consejo Superior. ¿De qué se trata esa propuesta? ¿Cuáles son las modificaciones que se harían? Bueno, en primer lugar, bueno, fijar una nueva fecha de finalización de cuatrimestre. La finalización puede ser, puede ser, hasta el día viernes 7 de diciembre. Pero luego, cada facultad, en virtud de sus situaciones y de su disponibilidad y sus necesidades, fijará la fecha de finalización en el marco de ese periodo. Esa es una de las propuestas. La segunda es transformar los exámenes, perdón, los turnos de exámenes especiales al interior del cuatrimestre en turnos de exámenes finales. Bueno, y finalmente, que, en lo posible, respetar los llamados del turno de noviembre-diciembre, que, bueno, para concluir el año lectivo de 2018. En la medida, y bueno, con la posibilidad de que cada facultad modifique las fechas de los llamados de ese turno, en virtud de, digamos, de la fecha en que definió la finalización del cuatrimestre.